A todos bienvenidos. Hoy vamos a hacer la segunda parte. La primera abordamos Instagram y hoy vamos a abordar YouTube, ¿listo? Entonces va a estar bien, bien chévere. A ver, les cuento un poquito de mí, así como rápidamente. Yo soy ingeniero de la Universidad Javeriana, soy electrónico. Tengo especialización en marketing digital de la Universidad de Illinois, en inteligencia artificial de Deep Learning. Tengo una en innovación de la Escuela de Negocios de Copenhagen y soy también especialista en desarrollo web full stack, bueno, con React principalmente en la Universidad de Hong Kong. Soy magíster también de la Universidad Nacional de Colombia, ahí en Bogotá, en investigación básicamente de inteligencia artificial. Tengo una agencia digital, también, bueno, estuve también en el sector de automatización y también soy ingeniero de datos en una startup. Soy emprendedor de Mintic y, bueno, soy también escritor de Amazon en tecnología e ingeniería y tengo varios libros allí. Entonces, pues, eso es como a grandes rasgos, como mi background. Entonces, pues, nada, aquí ya hemos hecho varias actividades con la CIEM. Y, bueno, aquí cualquier duda que ustedes necesiten, siempre estamos prestos a atenderlos en todo lo que haga falta. Entonces, pues, pues, nada, ahí están los datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, ahí están. Y, bueno, entonces, este es un taller de tres días. El de hoy es YouTube. De nuevo, abordamos Instagram la vez pasada. Si quieren revisar los que de pronto no tuvieron la oportunidad de estar en el pasado, les vamos a poner aquí, les voy a poner aquí en el chat un link donde está el material de soporte, ¿vale? Entonces, ahí va en el chat. Si no les llega o si cualquier cosa, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Estamos ahí atentos. Entonces, pues, bueno, allí está, ¿vale? Allí está el link. Si se meten allá, van a poder encontrar varias cosas. Entonces, lo primero que van a encontrar es un libro que se llama Value Proposition Design. Este lo vimos la vez pasada, pero, de nuevo, si no tienen la oportunidad de verla, allí está para que lo lean. Es un libro muy, muy chévere de realmente cómo crear una propuesta de valor, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, nosotros queremos utilizar estas redes, pues, para impulsar nuestra marca personal o nuestro negocio o algo en particular con fines productivos. O sea, no queremos como, pues, solo usarlas y ya, sino, pues, tenemos un objetivo claro, ¿vale? Y este libro, voy a poner esto aquí bajito un momento, creo que se alcanza a ver. Sí, ahí creo que se alcanza a ver. Entonces, este primer libro que van a encontrar acá, les va a ayudar mucho a eso, a diseñar la propuesta de valor, a encontrar ese cliente ideal, a realmente diseñar algo con las mayores probabilidades de éxito. Nada de esta garantización en la vida puede que no funcione igual, puede que funcione sin hacer nada, así de pura suerte las cosas suceden, pero esto lo que va a hacer es maximizar la probabilidad de que las cosas salgan bien y que si fallamos, fallemos pronto y barato. Sí, sí, o sea, el problema no es que lo que pensamos no funcione, el problema es que lo que pensamos nos cueste demasiado y nos demos cuenta que no funcionó después de haber inventado unas cuantas decenas de millones y un año o dos años de trabajo, ahí sí es un problema. Entonces, digamos, eso también ayuda a cómo validar. Van a encontrar también esta guía de Instagram, este es de la vez pasada, entonces para que les den una revisadita, allí los va a guiar paso a paso para que también lo implementen. Ustedes hacen esto y en tres meses tienen la cuenta mejor que si se las manejara una agencia normal, o sea, fijo, se los aseguro. Van a encontrar aquí también la parrilla de contenido, dentro de esta guía les hablamos de una parrilla de contenido, aquí encuentra también un ejemplo, para que lo usen. Van a encontrar la presentación de la vez pasada, también vamos a poner la de hoy apenas terminemos, y van a encontrar este libro que se llama Crush It, es bien chévere y también aborda varias plataformas, entonces también para que sirve material de apoyo, y esto YouTube lo veremos ya ahora en un ratito. ¿Listo? Entonces nada, vamos a continuar, ¿vale? Preguntas que tengan, en cualquier momento pueden hacerlas, no esperen hasta el final, porque puede que no nos dé mucho tiempo y pues allí ya no vamos a alcanzar a profundizar tanto como podríamos, entonces a medida que ustedes tengan dudas o quieran saber algo más, de una pregúntenlo, porque también puede ser que yo pase por alto cosas que para mí son evidentes, porque lo he hecho 8000 veces, pero que de pronto no es para ustedes, entonces todo pregúntenlo y ahí vamos a ir avanzando, vamos a estar ahí pendientes del chat o de las preguntas también, ¿listo? Vamos a ver varias cosas hoy, entonces primero vamos a comenzar de pues por qué YouTube, o sea, pues tantas opciones por qué YouTube, luego vamos a ver cómo monetizar YouTube, porque realmente cuando dicen monetizos YouTube, de una pensamos en anuncios, ¿no? Entonces que ya a punta de anuncios vamos a ser millonarios y pues la verdad es que es la fuente que debería ser el menor ingreso de todos, porque pues aquí no estamos buscando ser influencers, o si alguno lo está buscando también le va a servir, pero digamos el objetivo aquí principalmente es impulsar una empresa, impulsar una marca, impulsar un producto, y el objetivo, el principal ingreso de una empresa, pues deben ser sus productos o servicios, ¿no? Entonces los anuncios van a funcionar como un complemento y hay varias formas de monetizar, además que también necesitamos llegar hasta cierto punto para poder monetizar con anuncios, tenemos que cumplir ciertas condiciones, lo que no quiere decir que no podemos monetizar antes. Podríamos monetizar desde el primer día, con tres suscriptores, literalmente. Entonces vamos a ver cómo monetizar y qué opciones hay para pues comenzar a obtener algo allí, ingresos semipasivos. Vamos a ver un par de kits para YouTube, entonces hagamos uno ahí súper básico, que o sea, hemos dicho aquí no hay excusas, si tienen un smartphone desde ahí ya pueden comenzar, pero si quieren ir un pasito más para allá, entonces vamos a ver un kit económico que permite tener contenido de buena calidad y digamos comenzar a producir y vamos a ver un kit un poquito más costoso que va a permitir pues también generar contenido más profesional, ¿vale? Veremos algunas herramientas digitales de apoyo, ¿sí? y veremos cuál es el flujo ideal, clave para maximizar las potenciales visitas y los potenciales leads que vayamos a generar a través de nuestros videos. Entonces aquí el objetivo es que no vamos a dar nada al azar, sino que vamos a buscar hacer un... o sea, vamos a buscar crear el video sabiendo de antemano que tiene muy buenas probabilidades de funcionar. O sea, nosotros somos ingenieros y no estamos aquí a... o sea, no vamos a ir a adivinar cosas. Si no vamos a hacer la tarea, vamos a... ahora más adelante vamos a ver estadísticas, vamos a ver cómo realmente identificamos que mi idea tiene potencial de rankearse en YouTube y vamos a ver cuál debería ser el flujo para que esto suceda, ¿listo? Entonces, al final pues ya veremos como algunas preguntas, pero lo que les digo, si tienen dudas en cualquier momento, háganlas, porque pues eso también nos va a permitir como hacerlo un poquito más dinámico y ahí ya puede ser... va a ser más enriquecedor para todos, ¿vale? Entonces, comenzamos. Lo primero es que son los activos digitales. Entonces aquí... este es... como lo digo siempre, la comisión de las charlas y es súper importante, activo tiene que producir algo. no quiere decir que va a producir desde... o sea, no quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que desde primerazo ya Google me pagó el internet ni nada por el estilo, pero sí tiene que tener la proyección clara de, no la esperanza de, o sea, porque pues yo puedo esperar que me gane la lotería, pero eso no es un activo y no tiene, digamos, un plan claro de cómo va a monetizar y cuánto, ¿vale? Entonces los activos digitales tienen que tener eso, tienen que apuntar a monetizar y ser claro cómo va a suceder eso. ¿Vale? Y hay varias opciones, o sea, hay muchas opciones. Estas seis de acá son como las más importantes en la medida que dan buena relación costo-beneficio-trabajo. Entonces es algo que podemos optimizar y que podemos ser cualquiera de los que estamos acá, o sea, literalmente. No hace falta ser un, mejor dicho, el más genial o la más genial editando videos o nada. Cualquiera de nosotros, si hace la tarea juiciosa, puede hacerlo. Lo primero es que necesitamos una página web, ¿sí? O sea, esto es sí o sí. Porque es que la página web nos va a permitir capturar datos, nos va a permitir lanzar promociones, nos va a permitir validar ideas, nos va a permitir también eventualmente manejar cierta parte de la logística en caso de que se requiera, cotizaciones, precios, bla, bla, bla. Todo eso es con la página web y se necesita una página web, ¿listo? Con optimizada no me refiero a que sea la más rápida y que cargue en 3 milisegundos. O sea, eso es importante, sí, pero cuando digo optimizada, el objetivo de optimizar es que esté optimizada para mi cliente. Y si está optimizada para mi cliente, realmente va a hacer que se ranquee. ¿Por qué? Porque usualmente se piensa en optimizar las páginas como en el algoritmo, ¿no? Entonces, voy a optimizarla para que el algoritmo detecte tal cosa y para que el algoritmo haga esto. Entonces, yo sé que el algoritmo quiere esto, entonces voy a darle esto para que el algoritmo lo suba. Pero a fin de cuentas, los que consumen esto son las personas, o sea, son nuestros potenciales clientes. Y si está optimizado para las personas que lo consumen, pues van a dar buenas señales al algoritmo de que ese contenido vale la pena promocionarlo. El interés de Google y de cualquier plataforma es que la gente vea el contenido más valioso posible y justo ahora no es como de pronto hace 20 años, yo me acuerdo cuando yo era chiquitín que si uno quería algo pues tenía en carta y ya, o tenía que ir a buscar de pronto en algún lugar como cierta información porque era escasa. Hoy en día tenemos, pasa todo lo contrario porque aquí tenemos es una sobreexposición e información. Entonces, más allá de mostrarle todo a todo el mundo, necesitamos es que nuestro cliente ideal vea lo que quiere ver lo más rápido posible y lo más concreto posible y que salga satisfecho. Entonces, eso es, digamos, optimizado. Un canal de YouTube es también muy bueno porque nos permite competir contra canales mucho más grandes siempre y cuando hagamos las cosas bien. Una comunidad de Instagram que ya también la vimos la vez pasada, eso permite generar leads, entender a la audiencia, validar ideas, lanzar anuncios y se puede crear desde cero. o sea, no hace falta tener un millón de seguidores, o sea, se puede comenzar a crear y muy rápido se puede romper la barrera de los mil seguidores. El siguiente, bueno, pues son los libros de Amazon. El mundo es muy grande pero las personas somos muy parecidas. Aunque hayan muchas personas en el mundo, siempre va a haber alguien parecido a ustedes y parecido a mí. Siempre va a haber alguien que quiera cosas que yo quiero, siempre va a haber alguien que esté buscando lo que yo sé, siempre va a haber alguien que esté dispuesto a pagar por cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. O sea, casi que piensen en lo que sea y van a encontrar un negocio bueno que aporta valor que funciona con base en eso. Y todo lo que nosotros tenemos en la cabeza, todo ese conocimiento no es poder necesariamente pero potencialmente. O sea, el conocimiento si no se hace nada con él no sirve para nada. Entonces, es algo pues sí muy bonito pero más allá de pronto de ufanarnos de que sé tal cosa o sé tal otra, si no se usa pues no sirve para nada. Pero si se logra materializar eso en un ebook que tampoco necesita mejor dicho una mega editorial, necesita trabajo y pues hacer las cosas con juicio y con disciplina, si ustedes plasman eso y digamos por ejemplo escriben su propio libro, lo formatean, hacen todas las cosas que necesitan hacer y lo ponen en Amazon, eso se va a vender solo. Puede que que les pase la de la autora de Harry Potter y se hagan multimillonarios o puede que no, pero puede que les genere 10 dólares al mes o puede que les genere mil. Esas cosas pueden pasar pero es algo que ya comienza a monetizar ese conocimiento y eso también genera más negocios. O sea, yo me acuerdo de mi primer libro lo que más dinero me dio no fue el libro per se aunque sí me dio dinero y se sigue vendiendo sin yo hacer nada, lo que más dinero me dio fue las cosas asociadas a ese libro porque ese libro era de automatización y otras cosas diferentes pero en ese momento pues claro, ya cuando yo saco un libro de automatización pues ya me comienzo a llamar para conferencias ya me comienzan a llamar para auditorías para consultorías para diagnósticos y eso ya es un valor agregado porque claro, no es lo mismo el ingeniero gatico que pues acaba de llegar al ingeniero gatico que también acaba de llegar pero que tiene un libro publicado eso digamos ya da da un estatus diferente y eso vende más y también sirve para que uno organice mucho lo que tiene en la cabeza eso es muy muy bueno cursos digitales esto requiere también un poquito más de trabajo porque requiere pues diseñar los cursos pero si se hace el curso validando desde el comienzo el trabajo es uno duro al comienzo porque hay que hacer todos los videos y eso no es fácil hay que hacer la plataforma o contratar a alguien que la haga pero si lo hacen ustedes pues requiere trabajo y si no pues requiere dinero o sea entonces o lo pagan con tiempo o lo pagan con dinero pero ahí hay que pagar por eso entonces también requiere una plataforma pero una vez se hace eso ya está ahí entonces ya ya no depende de su tiempo digamos por ejemplo yo justo ahora digamos que no sé yo me dedicaré a dictar conferencias siempre todos los días yo puedo si mis conferencias duran dos horas puedo dictar doce conferencias si no como ni duermo ni nada y ya no puedo hacer más de ahí pero si digamos por ejemplo mi curso está grabado pueden consumirlo mil personas o diez mil y más allá de un escalamiento de tecnología pues no va a implicar mayor mayor problema ¿vale? entonces eso es bien bien interesante porque permite como multiplicarnos y que ese ingreso no esté tan asociado uno a uno con mi tiempo ¿sí? porque si está asociado uno a uno con el tiempo pronto nos pasa a todos que llegamos a un punto donde decimos ok ya no tengo tiempo tengo tiempo de nada y básicamente tengo que encontrar una forma de que esto se desligue y pueda multiplicarlo un poco más pues las plataformas digitales son el camino el podcast también es muy muy chévere porque ustedes pueden crear un podcast en ocho plataformas diferentes en un ratico o sea coge el celular se graba hablando de algo de lo que sepa y que haya más gente que le guste y lo lo graba lo edita un poquito tampoco necesita la mega edición y con ese solo esfuerzo se puede publicar en ocho plataformas diferentes con un solo clic bueno un poquito más de un solo clic pero pueden sincronizar eso para que ustedes lo pongan y salga en Spotify salga en Amazon salga en iTunes salga en Google sí todo eso lo pueden hacer con una sola grabación entonces también permite multiplicarse y generar también más clientes potenciales ahora hay un término aquí bien importante que tenemos que como aterrizar un poquito solo para claridad de todos yo sé que muchos de pronto ya lo tienen presente es el SEO todo el mundo habla de SEO pero 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 ¿qué es SEO? o sea más allá de la definición de optimizar optimizar los motores de búsqueda lo que quiere decir es que yo logro que mi contenido salga de primero entre ese mar de contenido para una persona que está buscándolo si una persona está buscando por ejemplo la vez pasada hay un ingeniero que estaba haciendo un curso de iluminación que es una idea muy chévere que de verdad tiene mucho potencial ojalá todo salga muy bien y siga impulsándolo porque de verdad pintaba muy bien queremos que la persona que busque curso de iluminación va a ver un mundo de ofertas no solo la mía ojalá solo fuera la mía pero no hay un mundo lo que queremos es que eso salga lo más arriba posible porque ¿cuántos de ustedes pasan de la tercera página en Google? muy rara vez yo no paso la primera o sea para serles sinceros yo muy rara vez paso la primera página de búsqueda de Facebook o de YouTube o de cualquier plataforma uno busca los primeros que estén y eso escoge entonces el SEO lo que nos permite es hacer que ese contenido que nosotros ponemos allí que es bueno o sea partimos de entrada de que el contenido es bueno si el contenido no es bueno eso ojalá no salga de primero o sea echa la literrita y que no salga pero partimos de que el contenido es bueno o o que está en proceso de convertirse en algo muy muy chévere porque pues también es es muy poco probable que de entrada de primera algo sea mejor hecho la locura lo normal es que saquemos algo veamos la respuesta aprendemos mejoramos sacamos aprendemos mejoramos y se vuelve un ciclo entonces digamos esa es como 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 la forma de pensar no es tanto como el pensamiento estático de lo logré no lo logré sino un pensamiento de desarrollo de que aprendí que aprendí como mejor listo que aprendí como mejor que aprendí como mejor porque eso nos permite realmente ser un poquito mejor cada vez y hacer que ese contenido que estamos poniendo allí sea lo que sea comienza a subirse pero no basta que el contenido sea bueno ¿cuántos de ustedes han visto un montón de cosas buenas que no conoce mucha gente? ¿o cuántos de ustedes han visto cosas no tan buenas que conoce mucha gente? o sea todos hemos visto como que decimos no pero vea eso no es tan bueno pero lo conoce un montón de gente o vemos que decimos no esto aquí es particularmente genial pero ¿por qué no lo conoce tanta gente? porque no basta con que sea bueno necesitamos también que la gente lo encuentre porque si es muy bueno y no lo encuentra nadie complicado de pronto por voz a voz se difunda pero es más bien lento y para este SEO pues tenemos varias cosas importantes a resaltar entonces cuando nos van a hablar de headlines entonces estos son los titulares entonces en los titulares ahí es importante o sea eso tiene que estar pensado ¿sí? el engagement queremos que la gente conecte con nuestro contenido sea el que sea sea formato video sea formato audio sea formato ebook queremos que conecte tenemos que siempre también pensar en palabras clave y cuando buscamos palabras clave eso lo vamos a ver en la segunda parte también vamos a diferenciar entre palabras clave principales y palabras clave de cola larga ¿listo? cuando hablamos de palabras clave principales estamos hablando por ejemplo iluminación curso de iluminación eso es una palabra clave principal porque es como la raíz y va a haber un mundo de gente buscando eso y asimismo una competencia absurda o sea va a haber demasiada competencia allí y allí ya sabemos que bueno ahí va a ser complicado ¿vale? pero igual que se puede o sea simplemente sabemos que ahí hay dos caminos palabras clave principales y palabras clave de cola larga cuando hablamos de palabras clave de cola larga lo que estamos diciendo es que es más específico y va a haber menos gente buscándolo pero también va a haber menos competencia y la probabilidad que nos posicionamos es mucho mayor por ejemplo curso de iluminación palabra clave principal súper claro ahora curso de iluminación para exteriores en el sector público eso es una palabra clave de cola larga ¿sí? con palabra clave no es que sea una palabra debería llamarse frases clave o algo así pero se llama keywords así se llama ¿listo? entonces las de cola larga son más específicas ¿qué quiere decir? van a haber menos personas buscando cursos de iluminación para exteriores en el sector público ¿sí? que las personas buscando cursos de iluminación pero asimismo van a haber menos ofertas de algo tan específico y si nosotros logramos hacer una oferta muy específica de un nicho cerrado es más fácil posicionarnos allí y una vez lo hagamos pasamos a otra y comenzamos a intentar expandir eso ¿vale? esas son las palabras clave otra cosa importante es que aquí importa que sea mejor y importa que sea más las dos cosas ¿sí? porque no necesariamente el hecho de que vaya a ser un contenido bueno quiere decir que va a funcionar ¿sí? siempre hay probabilidades entonces entre más veces juguemos pues más probabilidad hay de que la cosa funcione es como como si estuviéramos apostando entre comillas ¿sí? entre más veces vayamos si yo no voy nunca no va a pasar o sea si yo no voy no pasa pero si yo estoy yendo y voy y voy y saco y pongo contenido y lo intento y mejoro y de nuevo más contenido siempre intentando mejorar no solo poner ahí por poner allí tengo más probabilidades de que funcione entonces importa que sea mejor y importa que sea más las dos cosas ¿vale? ahora también necesitamos optimizar no solo el contenido sino también la plataforma o sea imagínense que todo el contenido de YouTube no imagínense Facebook o sea recuerden Facebook de pronto muchos de ustedes alcanzaron a ver MySpace eso era horrible o sea eso era horrible y tenía un montón de calaveras y cosas extrañas y era súper difícil de manejar el contenido quizás era bueno porque a fin de cuentas el contenido era la persona ¿no? y las personas que estaban ahí pues eran las mismas que después estaban en Facebook eran las mismas personas el contenido básicamente era el mismo sino que muy similar pero la plataforma no era óptima entonces nosotros tenemos que pensar tanto que el contenido sea bueno como en la plataforma donde lo vamos a poner ¿sí? ahora lo siguiente es que tenemos que pensar en links o sea tenemos que buscar llevar gente para allá para nuestro contenido entonces pongamos no sé ahí es donde entran los grupos las redes estados asociaciones no sé de egresados afiliados cualquier vaina por el estilo lo que va a hacer es que nos va a poner un link que apunta hacia nuestro contenido ¿listo? y lo siguiente son las interacciones las interacciones siempre ayudan por ejemplo si ustedes ven el algoritmo de YouTube es bien complicado no es tan sencillo como que sea tres ifs ¿no? tiene bastante trasfondo pero para simplificar un poco el asunto va el valora internamente las diferentes señales que recibe cada contenido por ejemplo si yo veo un video digamos que yo soy el algoritmo ahora yo soy el algoritmo de YouTube entonces yo veo que un video tiene muchas vistas digamos tiene mil vistas o sea un video que yo veo que tiene mil vistas que podría ser poco podría ser mucho ya lo veremos pero digamos que tiene mil vistas y veo otro video similar que tiene mil comentarios y veo otro similar que tiene mil me gustas mil manitos arriba todos todos son mil pero no todos valen igual particularmente las interacciones como los comentarios los me gusta tienen más valor entonces en este caso yo como algoritmo de YouTube le voy a dar más visibilidad al que tiene los mil comentarios aun cuando tuviera 500 le voy a dar más visibilidad ¿por qué? porque es una señal de interacción alta ¿vale? entonces también eso es eso es importante ¿listo? segundo término que aclaremos y ya entramos en la plataforma es el content marketing ¿listo? nosotros tenemos varias formas de hacer marketing una es el ir a por nuestro cliente entonces ir a buscar nuestro cliente con anuncios por ejemplo eso principalmente son anuncios o bueno hay varias estrategias pero lo principal son anuncios entonces ir por el cliente entonces el cliente está ya en su vida y haciendo otras cosas y yo voy por él le digo vea que estoy vendiendo esto ¿le interesa o no? eso es ir por él por el cliente ¿vale? la otra opción es que yo hago que el cliente venga hacia mí ¿cómo lo hago? con el marketing de contenido porque lo que hago es que identifico esa persona que me interesa tener como cliente y creo el contenido que esa persona está buscando o que creo yo que está buscando que le interesa para que la persona me encuentre y llegue a mí ya no soy yo el que estoy yendo por la persona sino es la persona la que está buscando cosas encontró mi contenido y llegó a mí ¿listo? entonces ese es digamos como el objetivo del marketing de contenido y es digamos en lo que nos vamos a enfocar ahora en YouTube ¿vale? aquí no vamos a ver anuncios de YouTube eso no lo vamos a ver aquí no nos da el tiempo pero vamos a enfocarnos en el marketing de contenido en YouTube que es también el más sólido ¿vale? aquí hay varias cosas que hay que tener presentes lo primero es que sí o sí tenemos que de entrada conocer nuestra nuestra persona ideal ¿sí? o sea si vamos a ir recuerden que el objetivo es que vamos a crear lo que la persona busca y lo que le interesa necesitamos saber quién si yo no sé a quién le voy a vender o a quién estoy interesado en llegar pues cómo voy a crear algo que le interese si no tengo ni la más remota idea de quién es tengo que partir de crear ese perfil de persona eso fue lo que hicimos la vez pasada la vez pasada creamos un perfil en 10 minutos creamos un perfil para el curso de iluminación y es un perfil inicial que a medida que se vaya validando pues lo iremos mejorando y así ya sabemos quién es nuestra persona quién es nuestro cliente ideal y como ya sabemos quién es pues podemos identificar qué cosas le interesan y crear eso que ya sabemos que le interesa allí vamos a identificar nuestros puntos de dolor los pain points que es que qué le duele a esa persona que lo vimos ahí también con el con el perfil la vez pasada y vamos a encontrar también qué cosas desearía tener porque hay dos razones por las que una persona paga o por las que pagamos todos opción uno es que yo le quite algo que la persona tiene y no quiere que yo le quite algo que la persona quiere que la persona tiene y no quiere un dolor por ejemplo si la persona tiene un dolor no lo quiere pero lo tiene y yo se lo puedo quitar pues me va a pagar a mí para que le quite ese dolor opción uno opción dos es que quiera algo que no tiene y yo pueda dárselo si si la persona quiere por ejemplo aprender a patinar y yo le puedo enseñar me va a pagar a mí porque le estoy dando algo que quiere pero no tiene ¿listo? entonces él tiene pero no quiere eso suena como como a juego de palabras son los puntos de dolor algo que le duele y pues ojalá no le doliera se lo quiere quitar y los gains son las cosas que quiere pero no tiene ¿listo? entonces vean que todo está conectado o sea cada cosa va hilando con la anterior lo siguiente es que tenemos que siempre intentar contar una historia entonces digamos el storytelling funciona mucho y en YouTube es básico o sea eso casi que sí o sí tienen que tenerlo ¿listo? y una vez se capturan esos leads te podemos comenzar a hacerle marketing por correo que igual es importante podemos también hacer por redes sociales podemos hacer un un remarketing que seguro les ha pasado que no sé vemos vemos unos tenis y decimos mejor no y nos persiguen por siempre hasta que compremos eso o sea y ahí está no es un accidente se llama remarketing hay un pixel que detecta que yo estuve interesado en eso y me lo vuelve a mostrar ¿sí? ahora aquí hay un algo curioso es que no aunque es segmentable no es individualizable es decir cuando pasa eso ustedes rara vez ¿sí? pueden decir quiero que a la persona X que conozco le salga esto eso no 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 en principio no 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 se puede hacer porque estaría individualizando a la persona y eso va como fuera de las reglas no 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 se puede individualizar a la persona a base de digamos lo que los datos que se están guardando ¿sí? pero se puede segmentar muy bien es decir puede ser que no sé yo no puedo individualizarlo a usted pero voy a mostrarle algo a una persona a todo el que se ajuste a un perfil muy específico y probablemente usted va a entrar ahí ¿sí? no 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 es individualizable pero sí es segmentable ¿vale? el SEO ya hablamos del SEO arriba y el responsive tenemos que pensar en que funcione tanto en computador como en celular preguntas preguntas hasta ahí antes de que entremos en ¿por qué YouTube? bueno verificamos a ver si alguien tiene preguntas recuerden que dando clic a la parte superior derecha de sus pantallas verán el panel de control dando clic a la manito al icono de la mano yo les habilito el micrófono si tienen inquietudes por favor no las dejen pasar simplemente darle clic y les habilitamos el micrófono listo super aquí vean que tenemos ahora vamos a ver un poquito de estadísticas eso que están viendo acá es cuánto se ha gastado en anuncios eso está en millones de dólares y pues siempre es bastante dinero y vean que está creciendo de nuevo se los dije las cosas y se los repito las empresas no son tontas las empresas ponen el dinero donde hay retorno y si realmente está creciendo eso es que hay retorno y ya les digo yo que sí hay retorno ¿vale? ¿por qué? porque YouTube tiene algo particular y es que la persona que está allí normalmente está buscando algo ¿sí? por ejemplo digamos compárenlo con Instagram entonces digamos Instagram no es una plataforma de búsqueda o sea no necesariamente yo bueno aquí entre comillas ¿sí? porque pues digamos dependiendo hay casos en que sí pero principalmente no es una plataforma de búsqueda de contenido sino es una plataforma de relacionamiento social ¿sí? entonces digamos estamos ahí relacionando interactuando con otras personas y a las personas que seguimos tal pero no su objetivo principal no es buscar contenido ¿sí? YouTube sí el que entra a YouTube normalmente está buscando algo en específico nosotros entramos a YouTube y ponemos ¿cómo hacer? bla 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 o sea el cómo hacer eso es la locura o sea YouTube tiene un montón de oportunidades en el cómo hacer o cómo hago cómo vender cómo lo que sea ese ese es un lead potencial porque se ha interesado en algo en específico que quiere y no tiene ¿sí? entonces ahí ahí es bien bien importante ¿vale? entonces eso hace que también el público que está en YouTube sea un público cualificado son los lo que se llama como leads cualificados hay una diferencia entre los leads leads y ya y los leads cualificados o sea un lead y ya es una persona que pues simplemente de pronto le dio curiosidad es como que ahí le dio curiosidad de lo que yo hago y como que podría estar interesado como que pero no no es como así como que ya me va a comprar sino tiene ahí curiosidad ¿listo? ahora los leads cualificados es que están más allá o sea el lead cualificado normalmente ya tiene una intención de compra al menos leve o sea ya quiere comprar algo ¿sí? entonces digamos es un lead que está mucho más allá del embudo de ventas y realmente está más cercano a comprar de lo que estaría un lead que solo le dio curiosidad eso también aplica cuando lanzamos campañas de anuncios y cuando hacemos captura de leads si nosotros queremos un volumen gigante queremos mucha mucha gente lo más probable es que vayamos a tener leads poco cualificados aquí no hay no hay bueno ni malo ¿no? no es como que esto es bueno y esto es malo no pero pero que son que son dos cosas diferentes y hay que saber cuándo usar cuál ¿vale? porque ambas tienen su utilidad dependiendo del caso pero si yo quiero un volumen grande de personas pues normalmente va a ser leads no cualificados ¿sí? que les dio curiosidad que de pronto le llamó la atención o que le interesa pero pues que no está realmente considerando comprar sino que pues le interesa y potencialmente podría algún día comprar ¿sí? eso que va a hacer que estos leads no cualificados los leads normales tengan una tasa de rebote alta es decir de los que nos llegan como interesados por allá el 1% de pronto o hasta menos el 0.01% nos compra esos son leads no cualificados ¿sí? porque realmente muchos de esos rebotan realmente no estaban buscando comprar ¿sí? los leads cualificados que es lo que veíamos en la gráfica anterior son personas que ya están con una intención de compra un poquito más avanzada tampoco es como que si ya me compro aunque a veces sí pero tienen una intención de compra más alta ¿qué va a hacer eso? que cuando yo capture intente capturar estos leads pues van a ser menos porque de todas las personas que les dio curiosidad muchas menos un número mucho menor va a ser el que realmente esté interesado en comprar justo ahora o sea no mañana ni pasó sino ya y de esos pues como ya están interesados en comprar como tal pues va a tener una tasa de conversión mayor ¿sí? entonces de esas ya un 10% de pronto me compre entonces ya ya vean que ahí tiene una tasa diferente ¿sí? entonces YouTube tiene la particularidad de que puede capturar leads cualificados y eso era lo que veíamos antes y por eso estaban creciendo esos números ahora aquí están viendo la popularidad de las diferentes plataformas y fíjense que YouTube es la segunda y casi que está muy cerca bueno tampoco justo al lado pero está cerca de Facebook siendo un contenido totalmente diferente ¿sí? entonces YouTube realmente está pues ha crecido mucho y se ha convertido no solo en la segunda red más importante sino en el segundo motor de búsqueda más importante primero Google y después YouTube entonces esto es bien bien importante porque también nos va a permitir sí o sí comenzar a a capturar gente por allí entonces ahí es bien bien importante tener presente eso ¿vale? pues tanto en usuarios activos como en 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 búsqueda YouTube está muy muy arriba ahora fíjense que cuando veíamos Instagram veíamos que la población de Instagram está bien focalizada hacia hacia los millennials rayando centenials ahí es donde está más focalizada la la plataforma Instagram ¿sí? pero vean que YouTube tiene una plataforma mucho más distribuida y eso es bien interesante porque quiere decir que realmente hay espacio para lo que ustedes quieran o sea puede que ustedes estén vendiendo libros de colorear para niños que que eso es eso es un nicho interesante si a alguno le gustan esas cosas hay un un nicho que se llama libros low content que son de bajo contenido bajo contenido suena extraño pero no se refiere a que sean simples ni nada sino que realmente tienen muchas páginas vacías porque digamos son como libros de colorear cosas así y esos son un nicho interesante digamos para para atacar en Amazon ¿vale? pero entonces digamos aquí fíjense que hay hay gente de casi que de todas las edades ¿vale? entonces esto es también bien bien chévere YouTube o sea puede que estén vendiendo los libros para colorear o puede que estén vendiendo un programa de nutrición para personas de 80 años y probablemente van a conseguir gente probablemente entonces aquí es bien bien importante eso ¿no? ahora entramos a cómo monetizar YouTube ¿listo? que esto es bien bien interesante el primero son los anuncios ¿vale? esta es la que se nos viene a la cabeza a todos entonces como que me van a pagar por anuncios y por vistas y lo que están viendo ahí es lo que pagan esto depende de muchas cosas ¿vale? pero se los pongo aquí para que se hagan una idea de en qué puede oscilar ¿sí? depende de qué depende del nicho en particular no pagan lo mismo por una persona cuando recuerden lo que hablábamos de las palabras de las palabras clave teníamos las palabras clave principales y las palabras clave de cola larga ¿no? las palabras clave principales dijimos que había mucha gente interesada pero también había mucho contenido ¿sí? ¿qué pasa cuando yo tengo ofrezco algo y mucha gente lo quiere que los precios suben ¿sí? si yo tengo tres peras y quince personas que quieren pera pues la pera va a ser más cara porque normalmente tengo menos de lo que realmente necesitaría para llenar el mercado entonces no hay para todos entonces básicamente los precios suben ¿qué pasa al revés? ¿qué pasa digamos que yo tuviera diez peras y tres personas interesadas? probablemente los precios van a bajar no tampoco es como que una regla necesariamente pero digamos cuando hay más oferta que demanda los precios bajan ¿sí? ¿qué pasa aquí? si hay una palabra clave principal la oferta que nos queda YouTube es menor que la demanda ¿sí? eso hace que los precios suban ¿sí? entonces los anuncios si yo quiero acceder a ese público si yo quiero salir primero en esa palabra clave principal me va a costar más dinero a mí como anunciante o sea si yo quiero que salga mi cara de primera en la búsqueda de no sé de cualquier cosa que ustedes estén buscando pues me va a costar más dinero porque hay más gente ahí queriendo hacer lo mismo y el público es uno solo ¿sí? ahora si pasa al revés si yo digamos estoy apuntando a un mercado con una palabra clave específica una palabra clave cola larga lo que sucede es que voy a tener menos competencia ¿sí? entonces los precios tienden a ser menor tienden a ser menores ¿sí? para mí como anunciante ¿sí? ¿y por qué YouTube me paga ahora a mí como creador de contenido? pues me paga una parte de lo que le pagan a YouTube por los anuncios si a YouTube le pagan mucho dinero por los anuncios YouTube me paga un poquito más a mí si a YouTube le pagan poco dinero por los anuncios YouTube me paga un poquito menos a mí entonces esa es la razón por la que depende el 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 que el el número la cantidad de dinero que reciban va a variar ¿sí? depende entonces depende del nicho también depende del país digamos Latinoamérica es de los que tienen un 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 costo por por vista más bajo entonces y si ustedes pueden crear contenido para España mucho mejor también habla español entonces pues va a ser fácil entonces pues va a tener un costo más alto y si logran crearlo para Estados Unidos que hay muchos inmigrantes también o si lo hacen en inglés aún mejor pues va va a tener un costo más alto les van a pagar más dinero ¿sí? pero de nuevo no es que mejor dicho aquí de entradita me volví millonaria porque vean lo que o sea esto es una idea de nuevo o sea esto es para que se aterricen un poquito los números porque muchas veces sí pero ¿cuánto gano? pues depende pero en principio lo que están viendo allí es que básicamente les pagan eso ¿sí? puede ser un poco más de nuevo un poco menos ¿sí? por cada vista ¿sí? y esto aplica por mil entonces ¿qué quiere decir? que si ustedes tienen menos de menos de de mil vistas pues no les van a dar un pepino o sea les van a dar medio centavo y eso en el mejor de los casos entonces ¿qué pasa? si ustedes por ejemplo imagínense que ustedes tienen 10 mil vistas ¿sí? en un video al mes quiere decir que cogen eso que ustedes les van a pagar por vista que lo van a ver dentro de su canal de YouTube cuando ya crezca lo suficiente para que les paguen por anuncio y ya les van a pagar algo ¿sí? ahora de nuevo ahí ya ustedes tienen que descontar impuestos y bla 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 el punto es que por anuncios si inician van a ganar cero hasta que lleguen a mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización y de ahí para allá probablemente van a ganar un par de dólares al mes en el mejor de los casos ¿sí? y después van a ganar si digamos por ejemplo un canal oscila un canal que tenga digamos decenas de miles de suscriptores activos que digamos estén viendo el contenido ¿sí? porque vean que aquí no pagan por suscriptor o sea aquí da igual si tiene mil suscriptores o un millón paganes por vista ¿sí? entonces aquí eso es importante ¿sí? no, no, no no es como o sea los suscriptores simplemente un requisito para poder monetizar pero pero paganes por vista ¿vale? es interesante porque permite que ustedes compitan contra creadores más grandes ¿vale? pero entonces de nuevo si su canal está por menos de decenas de miles de seguidores que sean activos probablemente van a ganar unas cuantas unas cuantas decenas de dólares o sea 30, 50 dólares mensuales ¿sí? si ya ustedes están ya rayando las centenas de ¿qué? los 100 mil o cosas así por el estilo de suscriptores probablemente ya pasan hacia los 100 dólares y de ahí para arriba y ya potencialmente si el canal es grande podrían ganar algunos miles de dólares potencialmente en anuncios ¿sí? pero ya cuando sea más grande y que tenga suficientes vistas pero de nuevo fíjense que esto realmente se vuelve interesante bien adelante ¿sí? o sea de entradita por anuncios eso no va a ser tan interesante ¿vale? además que nuestro negocio no son los anuncios somos ingenieros con productos servicios que vender y los anuncios pues llegarán en su momento pero que sean un complemento no nuestro nuestro principal ingreso también hay otra forma de monetizar y es con patrocinios ¿cómo funciona eso? pues básicamente cuando está uno iniciando pues no es como que llegue Nike y le diga como hey te pago tanto si es un video no probablemente hay que ir a golpear unas cuantas puertas y decirle hey tengo este canal estas son mis estadísticas en eso hay que ser digamos como muy muy numérico y muy cuantitativo mis números son estos y ¿te interesa que hagamos algo? pues si pago tanto ok o por poner marcas al fondo cosas por el estilo pero es otra forma diferente de monetizar ¿vale? la siguiente que esta la pueden usar desde el comienzo literalmente cumpliendo ciertos requisitos son los links de afiliado ¿cómo funciona eso? imagínense que ustedes hacen un video donde dicen bueno vamos a digamos que soy un ingeniero multimedia digo listo entonces el ingeniero multimedia el set ideal de un ingeniero multimedia es tal aquí les dejo los links en la descripción ustedes lo que hacen es que se escriben por ejemplo en Amazon en Ali y crean una cuenta de afiliado una vez ustedes crean eso si les interesa ver cómo cómo funciona eso me pregunto más adelante y les muestro cómo pueden crearlas y demás si lo que hacen es que crean sus cuentas de afiliado y dejan el link cuando la persona entra y compra pues ustedes les dan un porcentaje dependiendo de la plataforma dependiendo del nicho dependiendo de mil vainas pero les dan un porcentaje por compra fíjense que aquí no importa como tanto cuántas vistas tuvo sino pues cuántos comprar entonces pues también si es un público que está caliente con caliente me refiero a que está cualificado pues va a tener más problemas de comprar y allí es otra forma de monetizar y nosotros se monetiza con productos también con servicios hay muchas plataformas que les permiten a ustedes bueno que les permiten a nosotros monetizar como hosting o sea hay varias plataformas de hosting que tienen la opción de tener de tener links de afiliados es decir que si alguien está buscando un hosting y ustedes les dan el link y la persona lo compra pues ustedes les dan un dinero también hay plataformas de digamos de email marketing de marketing por chatbot que estas son interesantes porque son son plataformas que que les generan o sea que se pueden volver muy pegajosas que es la traducción pero es raro pero que se vuelven que digamos como parte del negocio si por ejemplo si digamos yo compro una suscripción a algo que me envíe correos automáticos a personas y aún me haga el seguimiento de esas campañas y me funciona voy a seguir pagándolo entonces se vuelve parte del negocio si si ustedes logran digamos hacer un link de afiliados de esas plataformas que las hay y la persona compra por cada vez que compre pues les van les va a entrar ahí un dinero adicional si o sea digamos son como dineros adicionales ahora la siguiente y la principal la más importante digamos como el derecho de de las cosas para pues para hacer una sobre todo para nosotros particularmente si para otros casos no pero para nosotros si es crear un embudo si que es utilizar youtube como nuestra forma de traer a sus clientes que nos interesa si como lo hacemos pues identificamos a la persona con lo que vimos arriba les ponemos el contenido que están buscando les ayudamos ya sea o a a a quitarles algo que tienen y no quieren o a obtener algo que quieren y no tienen si y los vamos llevando a través de ese embudo si la fase azulita la de arriba azulita verdecita o bueno ese color clarito de arriba lo que va a hacer es que son personas interesadas que les dio curiosidad lo que sea que queramos que queramos venderles de esas personas algunas van a bajar a la parte roja porque ya se interesaron más definitivamente si quieren comprar la siguiente la amarilla ya como que el precio les cuadra la siguiente la de la calidad les cuadró la siguiente también la la forma de entrega le gusta y ya las últimas nos compraron pero fíjense que estamos haciendo llevándolos a través de ese embudo y eso digamos lo hacemos con youtube si los capturamos desde arriba y los vamos bajando de forma paulatina utilizando nuestra landing page y creando lead magnets que son como ganchos o anuncios anzuelos o cosas que atraen a esos leads entonces les vamos a llevar un poquito en algo que les ayude y que sientan un valor directo pero pues tampoco vamos a dar todo gratis le damos lo necesario para que vea que funciona le damos lo necesario para que vea que esto le va a ayudar y si quiere más y obtener más cosas pues ahí ya nos contacta y le decimos cuesta tanto la persona pues probablemente va a decir ok y ahí ya ese digamos como el flujo ideal entre comillas de ese funnel ¿listo? y al final vean que realmente estamos monetizando youtube no por los anuncios no por las por los patrocinios no porque me pagaron por hacer un post sino porque estamos vendiendo algo a las personas y eso es lo que debería hacer una empresa vender su producto principal y su servicio ¿listo? esa es la forma principal que debe utilizar youtube para una empresa que tenga un producto o servicio que vender si nosotros como ingenieros pues estamos creando un producto o servicio pues queremos es que ese youtube nos sirva como una forma de atraer a nuestros clientes potenciales para después venderles lo que lo que ellos necesitan y quieren y nosotros tenemos ¿listo? entonces esa es la forma en que se monetiza youtube ¿listo? ahora vamos a ver recuerden que si tienen alguna pregunta o algo así lo van poniendo ahí y ya estaremos ahí pendientes ¿vale? iremos avanzando mientras tanto ¿vale? ahora para comenzar youtube ¿qué necesitamos? nada un celular o sea si tienen un celular y una cámara ya está de pronto manos libres para que el audio sea un poquito mejor pero ya o sea si quieren hacerlo con el celular se graban y dicen lo que tengan que decir y lo suben fin eso digamos es así de sencillo literalmente si quieren ir un poquito más allá pues hay varias opciones una opción digamos como el kit básico que digamos yo recomiendo para iniciar pues nosotros como ingenieros ¿no? también tenemos que ver una imagen profesional y acorde no como tan amateur sino pues que se vea chévere que realmente transmita profesionalidad es una camarita web estas cámaras web pueden conseguir desde 100 mil pesos 200 mil pesos hasta lo que quieran pero digamos más de 300 mil yo no le metería una cámara de estas digamos yo tengo una de estas por ejemplo y fue con la que comencé a grabar los primeros videos y quedan súper bien y es la que uso para las conferencias entonces digamos si ustedes están haciendo trabajando y usan videoconferencias pues la misma cámara web que van a conseguir para que sus conferencias sean más chéveres y sus reuniones sean más chéveres pues la utilizan para grabar sus videos entonces es digamos lo primero y lo segundo es un un micrófonito usb estos micrófonos pueden conseguirlo de nuevo desde 100 mil hasta lo que quieran ¿sí? entonces digamos ahí el estos dos los sacan de allí entonces váyanse a allí y allí lo consiguen o si no por Mercado Libre pero aquí entre estos dos menos de 300 mil pesos les sale las dos y ya tienen digamos un buen video y un buen y un buen y un buen audio ¿sí? porque es bien importante el audio o sea a veces a veces nos enfocamos demasiado en el video pero el audio es algo bien bien importante ¿sí? o sea no hay nada más horrible que un video que no se entienda o que suene muy feo que todos en algún momento pronto lo hemos hecho pero eso es feito entonces intentemos que el audio sea sea bueno es más si tienen que escoger entre la cámara y el audio escojan el audio que la cámara a veces no es tan importante eso ahora si quieren irse un poquito más allá digamos este también es el que uso yo o sea literalmente es una hay muchas cámaras hay muchas opciones escojan la que les guste pueden gastarse un dineral gigante en cámaras o muy poco depende si depende mil cosas pero esto es digamos lo que yo uso ¿sí? y es costo-beneficio muy bueno esta cámara es una Lumix G7 entonces esta cámara les va a dar una calidad tremenda es una cosa salvaje se consigue un trípode y la ponen y ya está esta cámara es muy muy chévere se consiguen hay un micrófono que es el Blue Snowball es un micrófono USB que ustedes consiguen esta cámara les puede costar que alrededor de los 2 millones algo algo así no sé cuánto esté justo ahora pero les va a costar algo así este micrófono les puede costar alrededor de 250 o algo así por el estilo 300 con el bracito y el filtro antipop y un par de luces hay veces que una muy buena cámara con mala iluminación va a dar un resultado menor que una cámara regular como la webcam que vimos antes con una buena iluminación entonces aquí si tienen que escoger entre cámara y iluminación escojan iluminación entonces ahí con esos 3 se hacen lo que quieran o sea pueden sacar el mejor dicho videos nivel cinematográfico si les gusta la edición y lo que sea esa digamos sería como la opción si lo que están buscando es eso y digamos mi recomendación es que no lleguen o sea no votarse una como acá porque igual si uno está iniciando pues ni siquiera sabe si le va a gustar pruebenlo primero con la camarita web que van a utilizar en sus conferencias en sus reuniones con un micrófono USB que igual les sirve para el trabajo porque les va a dar una calidad de audio mejor y pues eso está bien entonces igual no están perdiendo absolutamente nada o sea no hay nada que perder o sea es riesgo cero literalmente y si ven que les gusta y que les gusta la edición y que la cosa está fluyendo pues ahí ya mira si hacen la inversión algo un poquito más grande bien ahora hay varias herramientas digitales de apoyo que vamos a ver vamos a ver un par y ya el resto las veremos después de un break que vamos a hacer vale pero vamos a ver si alcanzamos entonces la primera es Canva en Canva lo que nos va a permitir Canva lo que nos va a permitir es tener un diseño de piezas rápido y muy sencillo si o sea no necesitamos tener Illustrator o Photoshop para crear buenas piezas podemos hacerlo en Canva y van a quedar muy bien listo esa es una buena opción tiene la opción gratuita y si ya quieren cosas adicionales pues paga la opción Pro que igual lo vale o sea es una muy buena herramienta entonces pues nada la primera es Canva todo lo que es hacer miniaturas porque las miniaturas son bien importantes una miniatura horrible eso no lo abre eso es de que el libro no se juzga por la portada es carreta o sea eso no 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 es cierto en la vida real necesariamente porque si de entrada yo entro un libro o sea yo cojo un libro y no me gusta la portada es que yo ni lo abro yo particularmente habrá gente que está buscando algo específico lo abre y mira el contenido pero en YouTube pasa que si la miniatura es fea es que yo ni le doy click o sea no si no si no me llama la atención paso de largo y no le doy click y si paso de largo eso es un problema porque no solo es que yo pasé de largo sino que hay varias métricas en YouTube y una de esas es el click through rate el CTR ¿qué es el CTR? es cuántas personas de las que yo le mostré un video yo algoritmo de YouTube le mostré un video cuántas personas le dieron click si yo le muestro si yo como de nuevo algoritmo de YouTube le muestro el video a mil personas y ninguna le da click pues digo ese video es una chanda ese no funciona entonces entiérralo y no lo muestro más y así pasa y se va directo hasta el fondo eso ahí ya se pierde ¿por qué? porque estoy teniendo estoy teniendo una señal de que ese contenido no es bueno y que no le está interesando a la gente aun cuando el contenido sea muy bueno o sea puede ser el mejor video del mundo o sea puede ser un video que uno dice uff bestial si nadie le dio click pues es que ni siquiera lo vieron y ahí se enterró ¿cómo lo solucionamos? con los headlines que vimos primero y con las miniaturas que vamos a ver en cambio ¿listo? vamos a hacer una y vamos a hacer una gestión bien chévere ¿vale? así en tiempo real entonces ya lo veremos adelante pero que cambio es una buena herramienta ahora normalmente pues no tenemos ni el tiempo ni la forma de salir a buscar las imágenes nosotros mismos que queramos y tampoco podemos usar cualquier imagen yo no puedo coger una imagen de youtube de google darle click en buscar perros o sea quiero un video de perros pongo perro le doy click derecho copiar y pegar no porque en principio eso tiene derechos de autor y ahí yo estoy infringiendo esos derechos de autor porque esa foto pertenece a una persona y yo no puedo utilizar ese contenido sin el permiso de persona y etc entonces no eso no se puede lo que hay que hacer es buscar imágenes o videos porque también hay videos entonces estoy seguro que si han visto videos de promos o cosas donde sale como un clip de una persona moviéndose o caminando y tal muchos de esos son videos sacados de aquí esta es hay más pero digamos esta es muy buena y es pixabay donde básicamente ustedes pueden buscar imágenes y videos libres de copyright entonces aquí ustedes buscan imágenes y videos que pueden utilizar dentro de sus videos o sus miniaturas sin ningún problema vale entonces esta es bien bien chévere ahora los vamos a usar vale pero esta es súper importante necesaria vale ahora hay otra que les va a ayudar muchísimo que se llama remove.vg este lo que hace es que nos permite quitar el fondo o sea quitar el fondo de cosas nosotros subimos una imagen de lo que sea y esto nos devuelve la imagen la versión gratuita pues en menor resolución pero nos devuelve la imagen sin fondo y pues nos permite sacar miniaturas mucho más rápido y de forma eficiente entonces eso eso es de gran ayuda porque para hacer esto en illustrator o en photoshop uy eso es un gallo entonces esto 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 realmente nos va a alivianar esa carga operativa bastante listo entonces esta es la tercera herramienta siguiente que esta la vamos a ver ahora y van a ver que esta esto es la locura porque nos permite realmente bueno cuña aquí no hay o sea yo les recomiendo lo que yo uso o sea aquí no hay patrocinio en ninguna de estas ni nada por el estilo es que realmente es necesario utilizar por ejemplo bueno no necesario pero que ayuda mucho porque esta herramienta de vida IQ nos permite ver estadísticas de cuántas personas buscan qué contenido y cómo se está moviendo vemos también qué tanta competencia hay y esto es buenísimo porque es que ya nos permite a nosotros antes de crear el video saber que es un video que tiene una muy buena potencia una muy buena probabilidad de rankearse de arriba porque encontramos que tiene o muy baja competencia y mucha gente o realmente es un nicho muy específico que tiene un digamos unos resultados balanceados pero que nos permite a nosotros posicionarlos hacemos las cosas bien entonces digamos esto nos permite comenzar a volver esos números vamos a ver aquí ya estadísticas y cosas que nos van a permitir lograr identificar estas oportunidades antes de y no a posteriori o sea no que ahí creé el video lo publiqué y eso no funcionó para nada pues mejor si sabemos antes vale ahora vamos a hacer justo ahora un break y lo que vamos a hacer después del break es que vamos a hacer un ejercicio de vamos a crear una miniatura o sea literalmente vamos a crear una miniatura ya les voy a mostrar como podemos evaluar en youtube buenas ideas de decir bueno esto tiene potencial de funcionar no tiene potencial de funcionar vamos a ver estadísticas vamos a ver como podemos ver con gráficas que mercado va a funcionar mejor vamos a ver también cómo optimizar títulos y también cómo crear etiquetas y cuál es el proceso para subir un video ¿listo? entonces pues nada eso ya será después de la pausa de unos 10 minuticos perfecto Miguel Ángel entonces vamos a un pequeño break de 10 minutos regresamos retomamos a las 7.42 no sé si hay alguna pregunta al respecto hasta el momento ok al parecer no hay preguntas bueno podemos ir al pequeño receso de 10 minutos retomamos a las 7.42 y vamos hasta las 8.30 de la noche perfecto perfecto bueno ya tenemos una pregunta aquí del ingeniero Héctor Gutiérrez ahorita en un momento le vamos a dar paso ingeniero Miguel Ángel ingeniero Miguel Ángel perfecto Miguel Ángel bueno iniciando aquí ya pasamos el pequeño receso y tenemos una pregunta en la que tiene el ingeniero Héctor Gutiérrez perfecto entonces la leemos ¿cómo se podría enfocar el mercado de un artículo de venta de una sola vez como por ejemplo venta de una casa una casa campestre una moto o un carro o un servicio de diseño de algo especial usando YouTube aunque es posible que no que no sea el mejor medio de uso de una red bueno depende aquí digamos depende o sea digamos depende de de dos cosas principalmente y una es si el negocio o sea si es un negocio o si es algo personal es decir digamos por ejemplo si es un negocio que que vende una inmobiliaria si digamos que está enfocada solo en la venda pues son bienes de una sola vez o sea como que lo vende una vez y ya está pues porque si no va a vender la casa o esa casa particularmente más vecinos es una vez en ese caso acordemos que lo que hay que o sea el objetivo digamos de YouTube o del marketing de contenido no es ofrecer el producto sino ofrecer las cosas que quiere la persona que compra el producto es decir si es una casa por ejemplo vamos a la casa lo que yo haría es crear videos siendo una inmobiliaria de las tres cosas que tienes que tener presente antes de comprar una casa o el mejor sector de Bogotá o el sector más comercial de tal lugar vea que realmente no es que estemos como ofreciendo la casa o sea diciendo como te vendo esta casa así directamente aunque igual se puede hacer y también puede funcionar pero digamos que ese sería como el como el camino para atraer a esa gente y crear esa audiencia esa es una opción opción dos dentro de esa uno es que creo un video mostrando por ejemplo ese bien o servicio y le pago anuncios o sea y lo lo promociono para que tengamos alcance y lo promociono incluso por otras redes digamos creo un tour de la casa y pongo casa más información en tal lugar o precio talto y le pago anuncios o sea le invierto un poquito en anuncios para que tenga más alcance sería como una opción la otra opción es que digamos es para algo personal que digamos había pasado digamos por ejemplo cuando yo quiero arrendar un inmueble lo que hago es que o sea no siendo mi negocio principal porque yo no me dedico a eso bueno o sea digamos no es mi negocio principal o sea yo no tengo una inmobiliaria que haga eso ¿sí? pero es para mí ¿sí? lo que yo hago es que yo creo un video mostrando el apartamento por ejemplo segmento por Instagram y por Facebook ¿sí? entonces digo yo ya sé quién es mi perfil de inquilino o sea yo ya sé más o menos qué perfiles son los que arriendan ese inmueble u otro inmueble o sea eso digamos yo ya lo tengo claro pues porque ya digamos como que eso es un proceso ¿no? de entrada son hipótesis pero después hay que volverlo un hecho pero yo ya sé quién es esa persona y cómo es lo que yo hago es que yo creo el video lo pongo en Instagram y Facebook segmento esas personas que yo sé que les va a interesar eso que yo creo que les va a interesar y le pago un anuncio eso y ahí le pongo el número de contacto y ahí ya llegan del anuncio y me llaman y así digamos ese sería como 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 el los dos caminos sí vamos a ver si el ingeniero Héctor Gutiérrez perfecto ingeniero Miguel Ángel podemos continuar listo súper entonces vamos a arrancar nuestro objetivo es hacer este camino sí o sea muchas veces creemos que es solo subir el video ya pero si se dan cuenta hay varios pasos antes de crear el video y varios pasos después de crear el video ¿listo? lo primero es que vamos a identificar fortalezas es decir yo en qué soy bueno o sea porque acuérdese que partimos de que el contenido va a ser bueno entonces pues si yo soy bueno en algo tengo una probabilidad mayor de encontrar un nicho una oportunidad algo que alguien no haya dicho o así lo haya dicho alguien yo decirlo de una forma diferente que de pronto conecte con otras personas pero ahí hay digamos ahí hay algo que yo puedo brillar que yo puedo resaltar entonces identificar mis fortalezas ahora una vez identifique mis fortalezas pues tengo mil ideas o sea yo soy ingeniero y podría hacer videos de cuánta cosa se me ocurra pero pues hay que seleccionar una ¿sí? pues vamos a seleccionar una idea ¿cómo la seleccionamos? como vimos el el en el taller pasado o sea la parte 1 y es que preguntamos ¿es viable? nos preguntamos ¿es viable? es factible y es deseable si si está en la intersección es viable quiere decir que bueno ¿cómo se hace por eso? es factible se puede hacer o sea ¿sí? digamos yo puedo hacer ese video o sea yo puedo hacerlo tengo una cámara un micrófono y sé el tema ¿lo puedo hacer? ok es factible bien ahora ¿es deseable? ya vamos a ver cómo saber si es deseable entonces vamos a decir bueno ok ¿hay gente que realmente esté buscando ese video? si, si bien vamos dos y la tercera ¿es viable? con es viable es que aquí digamos la línea es un poco elgada pero digamos en este caso es viable lo que quiere decir es que tiene sentido en relación costo-beneficio el producir ese video por ejemplo imagínense que que yo soy que yo soy de nuevo el ingeniero multimedia del que hablamos la vez pasada yo como ingeniero multimedia pues tengo los conocimientos para hacer un trailer profesional para una película que se me ocurrió o un corto un cortometraje que es un cortometraje yo tengo los conocimientos para hacerlo ¿sí? o sea es factible yo puedo hacerlo tengo una cámara bien con la que puedo grabarlo se puede es factible se puede hacer ahora ¿es viable? tal vez no porque tal vez me va a demorar cuatro meses en hacer ese video y me va a gastar un montón de tiempo dinero y de pronto pues no es lo que yo quiero o realmente no hay una forma diferente de traer a esa gente más rápida entonces de pronto no es viable ¿sí? entonces digamos a eso hace referencia ahí vamos a seleccionar la idea ¿vale? una vez seleccionamos la idea vamos a ir a valorar esa oportunidad ya vamos a ver cómo vamos a ir a YouTube y decir ok ¿esto sí tiene sentido o más bien no tanto? ¿será que sí? ¿será que no? digamos ahí eso es ya ir a investigar en el en el mercado que eso tenga tenga sentido que los números me cuadren ¿sí? como quien va a invertir que los números me cuadren ahora una vez tengo eso claro ya yo sé que es una fortaleza ya seleccioné la idea ya sé que tiene una oportunidad de tener éxito importante pues ahora sí creo el video ¿listo? entonces una vez yo creo el video vean que ya pasaron tres pasos antes de yo crear el video ¿sí? no creo el video y después miro no primero miro y después creo el video ahora una vez yo creo el video procedo a a crear la miniatura ¿sí? las miniaturas son súper importantes muy muy importantes o sea una miniatura puede generar el éxito o el fracaso de un video independiente de su valor intrínseco puede ser que el video sea muy bueno que sea que realmente aporte mucho valor pero si la miniatura es chichipata eso no va a funcionar y el video se murió ahora puede ser también irse al otro extremo es peligroso y tampoco debería suceder y es que hago la mejor miniatura que capture la atención de esa persona y una vez lo haga el video es horrible mal mal porque entonces lo que va a pasar es que la persona va a entrar y se va a salir y yo como ahora de nuevo yo algoritmo de YouTube si veo que una persona entra a un video y se sale pues entiendo que el video no es tan bueno digo no pues ese video no es tan bueno como que yo mejor no lo recomiendo más entonces digamos eso es importante tenerlo presente a ver un momento ya listo entonces una vez creamos la miniatura ya vamos a hacer una hipótesis inicial de nuestro título ¿sí? ¿por qué? porque acuérdense que nosotros vimos las palabras clave vimos que hay palabras clave largas palabras clave cortas y vamos a hacer una hipótesis de cómo va a ser este título ¿listo? una vez tengamos esta hipótesis vamos a volver a nuestra herramienta que en este caso va a ser VidaIQ hay otras ¿no? hay otras pero pues a mí esta me gusta y me parece que tiene una muy buena relación eficiencia resultado entonces pues hay otras pueden ir a buscar hay más ¿sí? pero lo importante es volver números las opiniones o las hipótesis ¿vale? una vez hacemos eso optimizamos el video optimizamos la descripción optimizamos también el título y ya con eso si pasamos a a publicar el video ¿listo? ahora lo que vamos a hacer en este momento bueno antes de avanzar si hay alguna pregunta uy se me ya listo si hay alguna pregunta aprovechen porque vamos a comenzar voy a ir abriendo youtube y vamos a comenzar nuestro ejercicio listo vamos a bajar esta ventana aquí a ver tip importante y es que siempre vamos a intentar navegar en modo incógnito cuando vamos a hacer esto ¿por qué? porque esto va a hacer que o sea nuestro digamos las cookies y todo que tenga nuestro computador no va a predisponer pues suena raro pero no va a predisponer al grupo de youtube a mostrarme ciertas cosas u otras no ¿vale? entonces esto es bien bien importante ¿qué vamos a hacer aquí? es que vamos a crear vamos a hacer como si fuera a subir un video en el canal ¿vale? para eso vamos a quitar este de acá un momento listo y aquí vamos cuando ustedes van a youtube pueden ir a un link que es youtube studio que es este que estamos viendo aquí justo ahora ¿cómo funciona? ustedes entran al canal de youtube a su canal a youtube normal y allí donde dice youtube studio en la parte superior dan clic en en el en el logo y van a youtube studio ¿vale? aquí en youtube studio es donde nosotros vamos a comenzar a subir contenido ¿listo? y aquí vamos a tener varias varias pestañas en la parte izquierda digamos aquí en en el dashboard lo que nos va a mostrar es como el resumen ¿sí? de de nuestros de nuestro contenido y de nuestros videos los últimos contenidos etcétera ¿sí? aquí vamos a ver en las últimas los últimos 28 días ¿cuántos cuántos qué incremento hemos tenido o qué qué vistas hemos tenido cuántas horas de visualización hemos tenido etcétera ¿vale? eso lo vamos a poder ver aquí ahora si vamos aquí en la izquierda a contenido vamos a ver todos los videos que nosotros hemos subido ¿listo? y vamos a ver un resumen rápido entre comillas porque ya ahora lo vamos a ver más adelante en analítica de las vistas de los comentarios de los likes los dislikes etcétera ¿listo? en este playlist va a ser de pronto algunas listas de reproducción que nosotros podemos crear esto es importante porque las listas de reproducción posicionan por encima de los videos normales ¿sí? o sea cuando nosotros creamos una lista de reproducción como esta por ejemplo esta que se llama Facebook Business Suite esto posiciona más arriba que el video solo que se llama Facebook Business Suite tiene otra ventaja y es que también crea una cadena entonces cuando la persona termina de ver el video pasa al siguiente ¿sí? y se vuelve ahí uno tras otro ¿vale? igual esta de cómo crear un chatbot o esta de los podcasts ¿listo? ahora aquí les voy a mostrar algo bien bien chévere para que ustedes se den cuenta que todo es un proceso y de todo hay que aprender entonces vean por ejemplo vamos a ver aquí en las analíticas tenemos varias cosas ¿vale? en la parte de arriba tenemos un overview donde tenemos las métricas para todo si se ve muy pequeño o algo así me dicen yo agrando la pantalla o lo que sea ¿vale? entonces ahí estamos atentos ¿listo? entonces en la parte izquierda vamos a ver este overview que nos va a mostrar en general vistas tiempo de visualización y cantidad de suscriptores que han aumentado ¿listo? ahora en la parte superior derecha tenemos el periodo de tiempo miren por ejemplo en los últimos 365 días aquí vamos a ver cómo ha cambiado qué cosas han subido qué cosas han bajado y en la parte izquierda inferior izquierda de la gráfica acá vamos a ver cuándo subimos videos entonces fíjense que aquí pasa algo bien bien interesante y es que el último video que yo subí en este canal fue en octubre vean en octubre y desde ahí fíjense que aunque cayó un poco porque venía subiendo así bastante casi que exponencial cayó un poco acá pero se tiende a mantener un consumo de los de los videos ¿por qué pasa eso? porque son eso se llama contenido evergreen es decir contenido que la gente va a seguir buscando por ejemplo cómo cancelar tu dominio cómo instalar wordpress cómo instalar un chatbot es algo que la gente va a buscar hoy y va a buscar en seis meses probablemente en un año van a seguir buscándolo es un contenido que yo estoy pensando en el mediano plazo y en el largo plazo ¿qué sería un contenido opuesto a esto? un contenido opuesto a esto serían las tendencias entonces las tendencias o los retos los challenges todas estas vainas es todo lo opuesto porque es algo que tiene un pico gigante y después cae y es que ya ahí sí no tienen ni una vista más ¿vale? ahora en la parte inferior vamos a ver el top de nuestros videos y aquí hay cosas bien bien importantes y es que fíjense por ejemplo este video de chatbot con Tidio en español entonces aquí lo que vamos a hacer es que ustedes descargan en su celular la aplicación YouTube YouTube Studio van a ver también algo similar a esto pero en la versión móvil ¿listo? entonces ahora acá hay algo bien curioso y es que los videos que tienen un contenido más denso no se posicionan también ¿qué son? por ejemplo a ver les voy a mostrar bueno esto puede ser un poco extraño se puede ver raro pero igual entonces fíjense que estos últimos por ejemplo este de cómo innovar en mi negocio es muy bueno o sea realmente es una conferencia muy muy buena pero se posiciona bien bien bajito o sea vean por ejemplo mire tiene 13 vistas mientras uno que es cómo cómo instalar un certificado SSL en GoDaddy tiene 9000 vistas ¿por qué? vamos a mostrar de nuevo el video y a ver ustedes si infieren por qué sucedió esto y por qué les puede pasar a ustedes entonces vamos aquí a nuestros a nuestro canal de YouTube vamos a abrir aquí YouTube y aquí le vamos a dar a este cosito y mi canal listo lo que están viendo acá fíjense que estos estos rosaditos son conferencias ¿sí? estas conferencias son muy muy buenas y tienen consiguieron mucho hacerlas fue un trabajo gigantesco más sin embargo vean la diferencia vean 36 57 17 17 11 143 o sea no 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 es tan tan interesante por ejemplo vean este 8000 2000 1000 3000 casi 4000 5000 casi 6000 1000 1600 y esto con 500 suscriptores que en ese momento tendría 100 y este este canal está monetizando casi que desde el mes 1 ¿sí? ¿por qué pasa esto? porque esos primeros videos estas que están viendo acá las conferencias cometí el error que pueden cometer ustedes y que les muestro esto es para que cuando lo hagan no les pase ¿sí? y es que creen el video sin tener el flujo que hicimos antes si ustedes crean el video sin tener el flujo que hicimos antes lo más probable es que creen un muy buen video que la gente no esté buscando ¿sí? y eso va a resultar en que el video no funciona ¿qué pasa cuando creamos un video que la gente si busca? pues pasa lo que pasó con este un video que tiene mucho menos trabajo pero tiene un resultado mucho más alto ¿vale? y fíjense que hay varias cosas aquí interesantes ¿se acuerdan que hablábamos de las miniaturas? estos videos al comienzo pues es una miniatura bonita pero ya está ¿sí? hay otra cosa y es que tenemos que pensar que la miniatura tiene que romper el patrón miremos por ejemplo en este miremos por ejemplo este aquí pausa un segundo y acá aquí como con ojo cerrado pero entonces fíjense en la parte derecha tenemos nuestro panel de video que es este que están viendo acá ¿sí ven? este panel de acá nos va a mostrar diferentes estadísticas y nos va a mostrar cómo se está posicionando el video en las diferentes palabras claves que nosotros hemos creado ¿vale? estas etiquetas del video son lo que hablábamos de las de las palabras clave ¿qué pasa? por ejemplo fíjense aquí hay varias cosas bien interesantes miren esta esta palabra clave de acá que dice SSL GoDaddy es una palabra clave principal ¿qué quiere decir eso? es una palabra clave corta que la gente está buscando mucho ¿qué implica eso? que hay mucha gente creando contenido y la competencia es alta ¿sí? esta de acá se posiciona en el número 6 no sé si alcanzan a ver allí pero está posicionada en el número 6 ¿qué quiere decir eso? que si yo busco SSL GoDaddy como en nuestro incógnito que vendría siendo este 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 acá listo si yo busco aquí SSL GoDaddy miremos ¿qué pasa? a ver por acá baja por acá baja aquí está veanlo y vean que aquí pasa algo bien interesante porque yo con 500 suscriptores estoy por encima de ellos del mismo GoDaddy o sea miren que estoy por encima del mismo GoDaddy que tiene 13.000 o por encima de este que tiene 1.500 o de este que tiene 7.000 o de este que tiene 15.000 o 13.000 ¿por qué yo estoy por encima? porque en este estoy aplicando cada una de las cosas que estamos viendo ahora fíjense en otra cosa interesante ¿qué pasa? si yo intento posicionar el mismo video exactamente el mismo video pero con una palabra clave de cola larga como esta certificado SSL gratis WordPress GoDaddy es una palabra de cola larga o sea literalmente es una palabra larga muy específica ¿sí? que tiene un potencial mercado diferente fíjense aquí lo que va a pasar vamos a buscar la palabra clave la palabra clave cola larga ¿qué pasa? que el mismo video está posicionado el primero ¿por qué? porque esta palabra de cola larga tiene menos competencia vamos a poner vamos a duplicar esto y les voy a mostrar una al lado de la otra ¿listo? vamos a buscar esta SSL GoDaddy uy se me fue acá listo vean los dos mercados diferentes los dos potenciales mercados distintos entonces fíjense en la parte izquierda a ver esperamos que termine procesar los datos en la parte izquierda tenemos una palabra clave en YouTube de cola larga esta palabra clave cola larga tiene un comportamiento diferente al de la principal como lo sabemos fíjense que en la parte derecha esto es la extensión de VidaIQ ustedes simplemente se meten ahí ponen VidaIQ extensión Chrome la instalan y ya está y van a ver qué volumen de gente está buscando eso qué pasa que aquí particularmente entre más rojo es mal rojo es mal verde es bien listo qué quiere decir que si está rojo el volumen hay poquita gente buscándolo si hay poquita gente buscándolo pues nadie me va a encontrar porque hay poquita gente probablemente yo quiero que mucha gente lo busque y entre más gente lo busque más probabilidades tengo que lo encuentre entonces entre más hacia este lado esté entre más hacia la parte verde esté va a ser mejor para mí en este caso tiene un puntaje de 38 entonces digamos es un puntaje de 0 a 100 listo donde 0 es que lo está buscando nadie o sea yo y mi gato y 100 es que lo está buscando todo el mundo en internet entonces o sea aquí es importante que tengamos frente esto esto es en internet entonces cuánta gente hay en el mundo buscando cosas de internet entonces esto es digamos como hay que guardar las proporciones no quiere decir que si está aquí es malo no o sea si está aquí es muy bueno que no esté en lo rojo pero que está aquí es muy bueno fíjense que el mismo el mismo video en la segunda opción que nuestra palabra clave principal se desempeñó peor bueno no peor porque el se posicionó de sexto y eso está muy bien más sin embargo fíjense que que pasa que este segundo en la palabra clave principal tiene un volumen de gente mayor mientras el de cola corta el de cola larga tiene 38 ¿si? quiere decir que tiene un puntaje inferior en el volumen ¿si? la principal tiene un puntaje mayor tiene 42 ¿qué quiere decir? que hay más gente buscando ¿si? eso es bueno pero ¿cuál es el problema? que en la principal la competencia es normal aquí digamos no le ponen un número sino lo ponen alta, normal o baja ¿si? si hay mucha competencia pues para mí no va a ser tan interesante porque implica que pues tengo que pelearme con 48 mil personas que hicieron videos y lograr subir y eso es más difícil ¿si? yo quiero que no haya competencia o sea el ideal es que el volumen sea gigante y la competencia sea mínima o sea eso sería la locura y eso es de hecho eso es lo que busca la estrategia del océano azul que eso es otro cuento totalmente diferente de nuestro alcance en esta charla pero nuestro objetivo es el mayor volumen posible y la menor competencia fíjense que la palabra clave principal esa que tenemos acá tiene mayor volumen pero la competencia es significativamente más alta vean que ya pasó de estar ahí casi que en el verdecito a estar aquí en normal vean en la palabra clave principal tenemos una competencia normal ¿si? y en la palabra clave de cola larga la competencia es baja baja o sea baja no es que sean tres gaticos baja es que es relativamente bajo comparado con internet pero ¿qué implica eso? que en combinación aún cuando las palabras clave de cola larga tienen menor volumen de búsqueda al su competencia ser mayor al su competencia ser menor el desempeño del video es mayor ¿si? porque ustedes pueden lograr posicionarse más arriba como esta o sea esta de acá se posicionó porque este video yo lo creé después de haber hecho este este análisis y ya vamos a ver cómo podemos hacer este análisis ¿vale? hasta ahí preguntas dudas inquietudes ok bueno por el momento no tenemos preguntas ok super super aquí vamos a ver también dentro de nuestro panel de estadísticas tenemos que aprender a diferenciar los potenciales mercados vamos primero con la palabra clave de cola larga ¿si? entonces la palabra clave cola larga tiene 296.700 el video que tiene más vistas ¿si? entonces digamos la cantidad máxima de vistas que tienen para esta palabra clave es esta ¿si? es la cantidad máxima ¿si? ahora la cantidad promedio de vistas ellos dicen que son 24.000 sigamos aquí hay una es importante es que no es como que va a pasar exactamente esto ¿si? más sin embargo nos permite dimensionar a qué estamos apuntando ahora lo siguiente es que fíjense que en esta el promedio de suscriptores es 68.000 ¿qué quiere decir? que los canales que están puntuando aquí en promedio según VidaEQ tienen 68.000 suscriptores habrán canales de 100.000 de un millón no sé de 2.000 de 500 como el mío en este caso particularmente ¿si? donde en promedio pues da eso ¿si? mientras que si vemos la palabra la palabra de cola larga la palabra de cola corta o la palabra principal la cantidad máxima son 7 millones casi 8 millones fíjense que el volumen de gente que está moviendo esta es muchísimo mayor ¿vale? es muy muy grande la cantidad promedio de vistas en este caso es 20 veces mayor que la otra ¿si? o sea en promedio un video que posiciona acá va a tener 20 veces más vistas que el de la izquierda que el de cola larga pero pasa algo curioso es que fíjense que el promedio de suscriptores en la de cola corta o la principal es menor que el de cola larga esto también es importante porque nos da una idea de contra quién estamos compitiendo ¿si? ¿qué pasa si digamos por ejemplo el la cantidad promedio de suscriptores es muy muy grande pero las visitas no son tan grandes es decir si por ejemplo la cantidad promedio de suscriptores es 100 mil pero la cantidad máxima de vistas es 200 mil lo que eso quiere decir es que los canales que están puntuando principalmente en esa palabra clave ¿si? tienen muchos suscriptores con poco engagement ¿qué quiere decir eso? que muchos de los que vieron ese video es porque seguían a la persona más no necesariamente porque están buscando ese ese contenido ¿listo? entonces eso es bien bien importante ahora cuando nosotros creamos nuestros videos lo que tenemos que hacer es comenzar en las etiquetas del video a posicionar palabras clave tanto de cola larga ¿si? como palabras clave principales miremos por ejemplo este momento este inspector de etiquetas también nos va a permitir ahí hacer otras cosas pero ya se lo podrán explorar ustedes con un poquito más de tiempo miremos por ejemplo esta otra palabra de cola larga que también está posicionando allí mire por ejemplo esta esto es una buena oportunidad de video ¿por qué? porque vean que la competencia es muy baja ¿si? y el volumen es bien es un volumen medio fíjense que mientras en el otro nos daba 59 en este nos da 65 y eso como se ve reflejado en que cuando el video sale y dura un tiempo en circulación va a posicionar más para esas palabras clave fíjense que las que tenían esta que tenía mayor puntuación es el primero para esa palabra clave logró posicionarse muy muy bien para esa palabra clave mientras que para las que son principales digamos como instalar SSL veamos esta está en posición 23 veamos comparada con esta de cola larga esta es curiosa porque esta digamos tiene un potencial alto más sin embargo no 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 posicionó bien y particularmente es una palabra clave principal ¿si? entonces digamos ahí por eso es importante mezclarla digamos particularmente siempre que creemos un video tenemos que crear todas las etiquetas que nos permita que en este caso son hasta 500 caracteres e ir mezclándolas pero todas las etiquetas que pongamos como estas dos tienen que tener un puntaje alto ya sea por alguna combinación de esta muy baja y esta muy alta o al revés pero no no apuntar a algo que tenga un un ¿qué? un puntaje abajo digamos por ejemplo los que hemos certificado SSL eso también está interesante pues fíjense que aquí hay algo también chévere y es que este que posicionó primero hizo las cosas muy muy bien y está aplicando varias cosas importantes de las miniaturas hay una cosa que se llama rotura de patrón y la rotura de patrón lo que está buscando es que visualmente que visualmente se vea significativamente diferente con respecto a los demás entonces fíjense que digamos aquí todos son verde 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 tiene como un azulito bueno aquí por aquí ya ando yo y aquí hay varios pero fíjense que este particularmente tiene este borde rojo ese borde rojo lo que hace es que visualmente llame más la atención cuando llama más la atención la gente da más click si la gente da más click youtube entiende que es un video que es más relevante y lo muestra más ¿vale? fíjense digamos por ejemplo también esta esta es otra palabra clave diferente esta es una palabra clave principal chatbot tidio entonces digamos esta es una palabra clave en la que tenía un o sea digamos esta investigación de este lo hice yo antes de ¿sí? digamos yo comencé a buscar diferentes palabras clave hasta que encontré esta que tenía un puntaje 68 que es muy muy bueno ¿sí? tiene un volumen medio y una competencia muy baja y después de haber encontrado esta palabra clave fue que ya creé este video y aquí en este hay varias cosas importantes que es bueno que seamos aquí conscientes ah bueno vean estos anuncios ya les explico ¿qué implican? ¿sí ven? hay anuncios pero este tiene esta palabra clave principal la tiene tanto en el título ¿sí? entonces vean aquí está chatbot y tidio como en la descripción ¿sí? si ven aquí está chatbot y aquí está tidio como en las etiquetas entonces vean aquí ah se me perdió acá tidio y tidio chatbot ¿sí las ven? ahí están ¿qué quiere decir eso? eso se llaman etiquetas triplicadas o palabras clave triplicadas y eso también nos va a ayudar a monitorearlo vía IQ cuando nosotros creemos este video tenemos que intentar dar todas las señales posibles a YouTube de que nuestro video trata de una palabra clave o varias que estén relacionadas veamos por ejemplo acá este video particularmente se posiciona muy bien digamos con esta tidio esta tidio es una palabra clave principal literalmente y veamos aquí ¿qué pasa? vean o sea es el primer es el primer video para una palabra clave principal que es tidio ¿por qué? porque hicimos toda la investigación anterior y después y se creó el video en esta fíjense que también estos tienen como toda la foto de la persona entonces aquí yo le puse este coso rojo que literalmente hace que son pequeños detalles pero son detalles que marcan la diferencia porque ese rojo rompe el patrón es diferente a los demás si todos fueran rojos yo le hubiera puesto este rojo en vez de rojo le hubiera puesto verde o amarillo o alguna cosa que cambie y que haga que la persona lo el ojo se gire hacia allá y de clic así sea por pura curiosidad ahora fíjense que este particularmente está por encima de canales significativamente más grandes ¿por qué? porque está optimizado porque se creó después de haber buscado la palabra clave y después de haber encontrado que era una oportunidad ahora miremos uno por ejemplo que no esté optimizado para que vean la diferencia en desempeño a ver ya les muestro otra cosa chévere que pueden hacer para aumentar un montón las visualizaciones miras por ejemplo este este es un un video muy chévere y les recomiendo que le den una mirada es muy muy bueno y van a aprender cosas muy chéveres pero entonces acá fíjense que este particularmente no posicionó para ninguna etiqueta ¿sí? absolutamente para ninguna también porque las etiquetas en principio no tenían esa investigación previa de que realmente fuera una oportunidad interesante como este un marketing digital pues claro en ese momento para que puntúe por marketing digital las probabilidades son muy muy bajas en principio miremos por ejemplo esto miremos la la palabra marketing digital este fíjense que tiene ahí un problema y es que en este la competencia es normal aun cuando el volumen es muy alto estas palabras clave particularmente tenemos que evitarlas ¿por qué? porque recuerden que la proporción de esto es internet o sea competencia normal para algo que está iniciando es mucha competencia si algo tiene competencia aquí normal lo más probable es que a menos de que suceda algo extraordinario o sea mejor dicho la locura no se va a enterrar entre todo el resto entonces tenemos que intentar buscar palabras como estas donde esté donde digamos a que pueda posicionarse porque la la competencia es baja y realmente le dé la opción que da el video que tenga cierta visibilidad y pueda llegar a posicionarse entonces digamos por ejemplo ese video del podcast que le mostré es muy bueno pero no importa que tan bueno sea nadie lo va a ver aquí porque no aparece no está optimizado no estamos apareciendo arriba y eso hace que aunque sea muy bueno el video aunque sea muy bueno el contenido que ustedes vayan a mostrar pues termine termine perdiéndose entre los mares de de contenido de youtube ¿listo? ahora preguntas preguntas que ya estamos próximos a a terminar bueno vamos a ver si hay preguntas no vemos manitas levantadas tampoco con el panel de preguntas listo vamos a mostrarles aquí otra cosa continuar aquí con las estadísticas aquí hay algo chévere es que fíjense o sea siempre las estadísticas son nuestros amigos siempre tenemos que intentar hacer que las decisiones que tomemos sean basadas en números porque pues las opiniones cambian y son relativas pero los números son objetivos principalmente si nosotros logramos enfocarnos en cosas que estén funcionando bien y logramos duplicarlas vamos a hacer que los resultados también aumente por ejemplo miramos aquí un momento les muestro el embudo que tiene youtube bueno veamos este cambiar un poquito la gráfica pero aquí les voy a explicar así que es tenganlo bien presente lo primero que mira youtube es el el CTR que quiere decir si la persona que vio la miniatura dio clic si la persona que vio la miniatura dio clic es un primer es una primera buena señal para youtube si 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 la persona que vio la miniatura dio clic es una buena señal si ahora si la persona dio clic pasa a la segunda parte del funnel si si la persona dio clic entró al video y se fue si es una mala señal para youtube porque porque quiere decir que aunque la miniatura captó la atención de la persona no era lo que la persona estaba buscando si era algo diferente la persona simplemente vio eso y no 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 le gustó y se fue para otro lado entonces youtube dice no este contenido no hay que seguirlo mostrando si entonces super importante primero mejorar el 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 CTR el CTR se mejora con la miniatura y el título segundo mejorar el tiempo de visualización si el tiempo de visualización podemos verlo dentro de las estadísticas si un tiempo de visualización bueno por ejemplo va a ser miremos aquí donde se vean todos ingeniero tenemos pregunta si claro el ingeniero Edison Pinzón buenas noches como se hace para monetizar con anuncios ah bueno para monetizar con anuncios tiene que alcanzar mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización pues digamos eso es lo que lo que tiene que que alcanzar para monetizar con anuncios si por ejemplo este particularmente no está monetizando con anuncios porque las horas aún son son menores de las que deberían ser para monetizar con anuncios y los suscriptores también si o sea para monetizar con anuncios este tiempo de visualización tiene que ser mínimo cuatro mil los suscriptores tienen que ser mínimo mil ahora este monetizar con anuncios es lo último que debe pasar o sea de este canal han llegado un montón de gente para cursos para asesorías y eso monetiza mucho más que que anuncios que pudiera poner más sin embargo si si vieron que en un video salían anuncios lo cual es que hubo un cambio en las en las políticas de youtube y ahora ellos pueden poner anuncios en videos o en canales que aún no estén monetizando por anuncios lo que es curioso porque quiere decir que igual la persona la persona que está viendo mis videos está viendo anuncios pero por eso no me está pagando un centavo pero youtube se está cobrando por ellos entonces eso es importante y también lo que nos muestra es que hay muchos muchos videos en youtube que no están monetizando por anuncios pero que tienen un público de una conversión alta ahora me voy a explicar un poquito mejor para que sea súper súper claro yo como empresa pago por un anuncio si me trae clientes si mi anuncio se lo muestran a personas que están dispuestas a comprar yo voy a pagar feliz y voy a seguir pagando ¿qué quiere decir ese cambio de condiciones? que las personas que están viendo estos videos como los míos por ejemplo como los que ustedes vieron son personas que están dispuestas a comprar si si están dispuestas a comprar y hay gente pagando por poner anuncios en esos videos pues quiere decir que están sacando más dinero a través de esos anuncios por esa audiencia que está viendo ese video que el anuncio per se no sé si no fui claro me dice intentamos como explorar un poquito más el punto es los anuncios están bien en algún momento monetizarán y está bien pero monetiza 10 20 veces más el vender un producto o servicio a la gente que está llegando a ver esos videos no sé Edison si 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 tienen otra pregunta o si fue o si fue claro ahí estamos súper atentos y dice entonces el mensaje con el mensaje quiero que se vayan es que el objetivo de esto es crear el contenido los videos de forma que maximice las probabilidades de que se posicionen arriba porque eso va a atraer a la gente que nosotros queremos a nuestro cliente ideal y una vez nuestro cliente ideal está viendo nuestros videos va a ser muchísimo más fácil venderle lo que sea que vendamos ya sea casas ya sea asesorías en iluminación ya sean manualidades ya sean cursos de marketing no sé curso de inteligencia artificial o ya sean productos tecnología ¿sí? entonces esto atrae a nuestra gente y ya con nuestra gente nosotros tenemos es el control de ese canal o sea para yo tener el alcance que tiene este canal mensualmente en Instagram yo pago alrededor de 350 mil pesos mensuales para tener el mismo alcance que estoy teniendo aquí entonces vean realmente el potencial que tiene YouTube o sea yo aquí ya tengo la gente por la que en Instagram o en Facebook yo estoy pagando 350 mil pesos en anuncios solo anuncios sin contar digamos como el diseño de la campaña y bla 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 en solo anuncios para llegar a la misma cantidad de personas para tener ese tiempo de visualización para tener esa atención entonces realmente crear ese contenido y que sea Evergreen es algo muy muy positivo y seguro que va a traer un montón de leads cualificados listo no sé si tengan más preguntas ya el tiempo se nos se nos agotó pero perfecto dinero pues aquí nos responde el dinero Ediso nos dice que gracias que todo muy claro super no tenemos más preguntas ni manitos levantadas super excelente le parece si damos una conclusión final del tema visto y daríamos por terminada la sesión listo super entonces mensaje para que se vayan con él es YouTube es una gran herramienta para que creen el contenido que su cliente ideal está buscando atraigan a esa audiencia y ya cuando ustedes tengan el control de la audiencia van a poder vender los productos o servicios muchísimo más fácil que salir a buscar al cliente perfecto general Miguel Ángel muchísimas gracias por tanta excelente conferencia esperamos continuar contando con su conocimiento en estos temas y claro no se les olvide que tenemos un tercer taller para que estén muy atentos y pues que puedan invitar a sus familiares y amigos a que aprovechen estos temas Miguel Ángel señores asistentes en nombre de la asociación colombiana de ingenieros así en el departamento de servicios de ingenieros agradecemos en verdad su tiempo y su experiencia y su conocimiento en esta conferencia les deseamos una excelente noche y hasta una próxima oportunidad hasta luego Oscar muchas gracias un abrazo para todos gracias gracias gracias